El nuevo año litúrgico Comenzamos este nuevo año litúrgico y como en todo nuevo año litúrgico comenzamos a caminar hacia la Navidad, tiempo de Adviento. Hemos encendido la corona, tenemos los colores morados que nos indican que es tiempo de preparación, tiempo de reconciliación, tiempo de formación especial. Primer domingo de Adviento comienza el tiempo especial de caminar hacia la Navidad. Seguramente hay que pensar en buscar nuestros pesebres, ver cómo se va a acomodar. En las parroquias se organizarán para hacer algo por los niños, por los ancianos. Y como habitualmente se hace, se prepara la fiesta de la Navidad con distintas actividades. Pero lo fundamental para caminar, para llegar a la Navidad, es la preparación personal, la preparación interna. Es como purificamos nuestra vida espiritual, nuestra interioridad. Esto es lo fundamental. hay que llegar a la Navidad con un corazón en paz. Hay que llegar a la Navidad con una paz interior capaz de celebrar este gran don, este gran regalo que Dios nos hace a través o en la vida de su Hijo. Esta es la motivación principal. Llegar a la Navidad en paz, lleno de amor, con esperanza, con alegría, con este espíritu renovado. Navidad es la celebración de la nueva vida, del nacimiento de Jesús. No podemos llegar a esta fiesta así nomás. Tenemos que trabajar para que al interior de nosotros no nos dominen ni nos orienten fuerzas negativas. Hay tantas experiencias que no funcionan en la vida. Tantos acontecimientos negativos que marcan nuestra historia y la historia de Bolivia. Pero no nos detenemos en eso. Intentamos ver para adelante y para caminar, para avanzar en nuestra madurez, en nuestro progreso personal es importante que nos purifiquemos. Entonces, tiempo de Navidad, tiempo de preparación, tiempo para purificarnos, tiempo para profundizar nuestra condición de ser cristianos, seguidores de Jesús, discípulos, misioneros. Tiempo especial para que la fe se consolide más. Por eso, especialmente en Adviento, hay que escuchar la palabra de Dios. Pero una escucha atenta, atenta para comprender qué es lo que Dios nos dice hoy, no mañana, hoy. ¿Qué nos dice Dios a través de su palabra para este tiempo? Una escucha que invite a la oración, al recogimiento. Normalmente debería ser así. Escuchamos la palabra de Dios y vamos a un momento de oración para encontrar esta interiorización de lo que Dios nos dice. Esta experiencia renueva nuestra vida y nos hace renacer, crece nuestra esperanza. pero todo depende cómo escuchamos la palabra de Dios. Adviento es un tiempo especial para escuchar la palabra de Dios, para meditar la palabra de Dios, para reflexionarla y finalmente para actualizarla. Esa es nuestra fe. Dios nos habla cada día. por eso en el Evangelio que hoy hemos escuchado en este primer domingo de Adviento dice tengan cuidado, estén prevenidos. No se distraigan, sean vigilantes, estén atentos, estén prevenidos. No es cuestión de pasar una, dos, tres, las cuatro semanas y llegará la Navidad tal como hemos comenzado el Adviento. Algo tiene que cambiar en nosotros. Es tiempo para purificar nuestra mente y nuestro corazón de las energías negativas. No podemos dejarnos llevar por la venganza, por el odio, el rencor, el resentimiento, el miedo. Eso no permite crecer en la vida personal y en la vida social. el Espíritu. de venganza y resentimiento mata el espíritu humano, mata el crecimiento y la madurez humana. Por eso adviento, encontremos a este Dios de la vida, encontremos a nuestro hermano y salvador Jesús que renueve nuestro espíritu. Comienzo de un nuevo año litúrgico con esta gran fiesta de la Navidad. Aprovechemos este espacio para renovar nuestras vidas. Por eso es importante prepararnos. Entonces habrá que buscar también espacios para la reconciliación, para la participación del sacramento de la reconciliación y eso renueva nuestra vida desde lo más interno que tenemos, desde lo más profundo. Entonces, queridos hermanos, les invito a que juntos avancemos en este tiempo de Adviento preparándonos para que el festejo de la Navidad de verdad sea una renovación de toda nuestra vida y con esas fuerzas, con ese espíritu nuevo vamos adelante, que el Señor nos guíe y nos alimente en esta experiencia. visión